El Caño de Cararao Un teniente de la Guardia Nacional, el teniente Alberto Paulini, desertó de la Fuerza Armada para unirse al Ejército Nacional de Liberación, al frente Domingo Laín. Luego él, conjuntamente con 100 hombres del ELN, asaltaron el puesto fluvial de Cararao. El resultado, pues, 8 infantes de marinas asesinados. Luego tenemos, más recientemente, pues, marzo del 2021, otro evento, nuevamente el Estado Apure, el sector La Victoria. No se sabe exactamente cuántos efectivos militares han muerto en esa operación que se llevó a cabo allí. No se sabe porque, en primer lugar, no se confía, no hay credibilidad en los voceros del régimen. Pero, por otro lado, es la opacidad con la que se ha manejado el caso. No se sabe exactamente qué hacían, por qué razones o circunstancias lo que está sucediendo. Lo que sí es que, en ambos casos, hay un común denominador. Hay un traidor. En el año 95, el teniente Alberto Paulini, en el año 2021, el traidor se llama General Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López no solamente traicionó a su país, sino que también traicionó a la Fuerza Armada y a sus hombres. Podrán crear las campañas que quieran de desinformación, pero yo te puedo asegurar, Vladimir Padrino, que tú y tu entorno de generales cercanos pasarán a la historia contemporánea de Venezuela y la Fuerza Armada como lo que somos, como unos traidores. Tú, Vladimir Padrino, eres el Alberto Paulini del año 2021. ¡Gracias!